En el capítulo anterior de Paint The Town Road BR No me mire así, yo no hice nada ¿Puedo dejar de golpearlo? No lo golpee más Te estoy diciendo que no lo golpees más No lo golpees más, la última vez que te lo digo ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Quién golpea? ¡Al preso! ¿Qué pasa loco? ¿Nunca vieron un preso que escapó de la cárcel? ¿Eh? ¿Nunca viste vos un preso que escapó de la cárcel? ¡Hijo de puta! No me mirás ¿Qué es esto? Tomá 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 Listo Ya está en el piso hijo de tu puta Ahí está ¡Dios también! ¡Oh Dios! ¡Qué linda masacre boludo! ¡Uy! ¿Qué hace señor? ¿Qué hace? Señor tonto ¿Y estos dos? Hay uno que está en pijama peleándose boludo Hay uno que está en pijama ¡No! ¡Eso! ¡Está chupando la bb! ¡No! ¡En el tren no! ¡Y vos también! Moriste ¿Hay alguien acá? ¿Nadie? ¿Y acá? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás durmiendo? ¡Basta de dormir boludo! O sea mejor dicho a dormir para siempre Ellos no saben lo que pasó en el vagón de atrás Mejor que no se enteren ¿no? ¡Mira que tengo amigo! ¡Pum! ¡Toma! ¡Ven señora! ¡Tomen! 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 ¡Berserker! ¡Vagón Berserker! ¿Cuántos potas hay? ¡Matar a todos boludo acá! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No maté a todos! Quedaron un par ¡Pum! 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 ¡Jajajaja! ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Uh! ¿Están cocinando algo rico? ¿Eh? ¡Qué bueno, boludo! ¡Pum! Pum! ¡Que lo Yazé na cabeza allá adentro! ¡Toma! ¿Toma? ¡Aquí me vas! ¡Sí! ¡Winner! ¿Qué pasa, amiguito? ¡Uy! ¡Le saqué la cabeza, boludo! ¡Ah, no! ¡No le saqué la cabeza! Agarré esto del fondo y éste se encargo de pegarle en la nuca. Esta paga caliente me sirve, eh. ¡Aquí está! ¡Paga caliente! Me encanta quitarme la goma tan rápido, tan velozmente. ¡Ahí viene! ¡Vení! ¡Vení! ¡Toma! 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 ¡Vengan más! ¡Vengan más! ¡Señora! ¡Váyase para allá! ¡Uh! ¡El guitarrista! Me da un poco de broma. ¡Está laburando! ¡Shopwake! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Alguien más se va a parar acá? ¡Que paran, eh! ¡Ah! ¡Quédate! 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 ¡Eh! ¡Me tiró con un arma! ¡Me estaba agarrando, boludo! ¡Al piso! ¡Ja, ja, ja! ¿Hay uno ahí que se está agarrando a piña? ¡Ven, ven, ven! ¿Qué haces, boludo? ¿Qué te agarra...? ¿Qué le pegás al chabón, boludo? ¡No vengas! ¡Señora, no venga! ¡Señora! ¡Señora, no venga! Le dije. ¡No! ¡Agarrate! ¡Agarrate a piña con el otro! ¡Este es un medieval, boludo! ¡Mirá! ¡Este es un guacho medieval! ¡Agarrate a piña con este, guacho! ¡Vení! ¡No me pegás a mí! ¡Pégale a ese! ¿Dónde está? ¿Qué fue a buscar? ¡No, no! ¡Mirá! ¡Fue a buscar una olla, boludo! ¡Se repudrió! ¡Mirá, mirá! ¡Se agarra piña! ¡Dejamos que se agarre una piña! ¿Quién gana? ¿A ver? ¿Medieval o preso? ¿Medieval o preso? ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Peleen por mi amor! ¡Venga! ¡Ganó medieval! ¡No, no! ¡Ganó todavía! ¡Está vivo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pará! 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 ¡Pará, te dije! ¡No paraba, boludo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vos también pará! ¡Ja, ja, ja! ¡Miráte quieto, eh! ¡Hijo de tu madre! ¡Uh! ¡Mirá el chabón que maneja el tren, boludo! ¡Está re fácil, hijo de puta! ¡Listo! ¡Ya no manejas más el tren, boludo! ¿Viste? ¿Y ahora? ¿Dice que me queda un enemigo? ¿Dónde está ese enemigo que me queda? ¿Sabes que me parece que ya sé dónde está? ¡Que está en el techo del tren, boludo! ¡Me parece que está en el techo del tren! ¡Acá estoy! ¡Techo del tren! ¡Ahí está el hijo de puta! ¡Está bailando adelante! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vamos a llegarle por sorpresa! ¡Él no sabe que lo vamos a electrocutar! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, amiguito, se acabó el viaje para vos ¡Ahí se cayó! ¡Se cae! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se recayó, boludo! Y se murió, ¿no? ¡Quedo con el bastón! ¡Sí, a bailar! ¡Una katana versus 204 enemigos! ¿Estamos listos? ¿Están listos para mi katana? Porque mi katana está lista para ustedes ¡Que empiece! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, ese! ¿Es un robot? ¡El chabón no se muere, boludo! ¡Uh! ¡Para, para, para, para! ¡Se repudrió, boludo! ¡Listo! ¡Uh, uh, uh! ¡Se repudrió mal! ¡Se repudrió! ¡Che, boludo! ¡Hay uno que es un re robot! ¡No se quiere morir, boludo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Shotway! Dale, así se, boludo, con el Shockwave, boludo, esto es un infierno, amigo. Uy, Dios mío. ¿A estos dos? Listo. ¡Uy, Dios! Boludo, hay algunos que, por posta, que no se quieren morir, ¿eh? ¿Les cortás? Mirá, ese que está ahí, que va con el esqueleto, esos son altos zombies, boludo. ¡Pirata malvado acá! Tomá. Mirá, no lo puedo matar, boludo. Tomá. Uy, por suerte, me dejaron de dar bola, boludo. Si no, se repudría. ¿Vos también querés? Listo. Listo. Va, boxeador, toma, toshimérico, de tu madre. Dos por uno. ¿Dónde vas? Este no se muere, boludo. Este murió. Se ve que ese es un... Se ve que esos blancos son re pro, boludo. Mirá, mirá como los pegan, boludo. Me voy a matar a los que están en el cuarto. ¿Sieron muchos? A ver. Oh, no son tantos, boludo. Perseker. Perseker, 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 perseker. Tomá. Por eso. Creo que sí, a ver. Boludo. Boludo, casi me cargué todo el cuarto con el berseker. Miren esto. Es un re pro igual, eh. Tomá, forro. Listo. El piso. Y vos también. Uh. Tomá, forro, saco. A esto tengo que hacerle así, zarpado, boludo. Mirá. Moriste. Moriste. Se murió. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Moriste. Las piernas están buenísimas, mosquetivo. Tomá. Le saqué la mano, boludo. A ver. Tomá, boxeador. Si miró, fuiste. Uh. A ver. ¿Puedo hacer así? Uh, mirá. Puedo saltar, chabones. Estoy arriba de un sombrero mexicano. Estoy arriba de un sombrero mexicano, botón. Mirá. Increíble. Perseker. Tomá. 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 Berserker, berserker, berserker. Tomá, amigo. Moriste. Uh, 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 uh. Lleve sangre, sí. Un sombrero, boludo. ¿Vos también? Listo. Vamos por estos. Listo. Uh, mirá esto, eh. Se acabó la pelea. Los dos perdiaron. Uh. Hay piratas. Hay de todo acá, boludo. Listo, amigo. Uh, 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 uh. solo por qué son tantos todo el tiempo no puedo creer esto no de policía boludo boludo a ver 1 2 3 4 5 6 se muere otro más blanquito acá de esos si esto se murió se murió listo con un segundo es may tiene que morirse y voy 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 ya que estamos le tiramos maíz a todo bueno ya que está vivo todavía ya se muere no va capitán hijo de puta este era un rey zombie boludo no se muere nunca yo voy listo te moriste forro forro mira qué carajo boludo me ataca el calavera me ataca la calavera ese es uno de los piratas zombies de de las películas de jack sparrow toma wow boludo toma bueno van quedando pocos vos también me encanta cortarle las piernas boludo es hermoso este solo queda vos solo quedas berserker win lo logré 204 enemigos versus una katana y algunas con unos golpes especiales no obviamente si les gustó el video no se olviden de suscribirse y darle a la campana de notificaciones para saber cuando sale un nuevo video me encanta esa batería nos vemos en el próximo episodio de mi canal chao chao mi canal